Hemos leído del versículo 25 al 34, Mateo 6, 25 al 34, quisiera leeros lo mismo, pero de la versión textual, de la versión textual en la que, como ya sabéis, estamos todos interesados y trabajando, y de la que esperamos ver ya pronto todo el Nuevo Testamento. Dice, la versión textual dice de esta manera, en Mateo 6, 25, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? La palabra beber, ni beber, que en algunos manuscritos está y en otros no. ¿Qué habéis de comer? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, afanándose, añadir sobre su estatura un solo codo? ¿Y en cuanto al vestido, por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan con fatiga, ni hilan. No os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno solo de estos. Y si la hierba del campo, que hoy existe y mañana es hecha de al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o con que nos cubriremos. Porque los gentiles buscan, con afán, todas estas cosas. Y vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Este texto es algo diferente, como podéis ver, tiene un poco de diferencias. Bien, vamos pues a entrar, como hemos dicho hace un momento, en considerar esta parte. Es continuación de lo que la semana pasada estuvimos considerando sobre los tesoros, y la acumulación de tesoros, y la clase de tesoros, y el interés que podemos tener durante la vida, alrededor, a lo largo de nuestra vida, en, precisamente, hacer o amontonar diferentes clases y formas de tesoros. El Señor Jesucristo, por supuesto, que aquí no hay una clara alternativa, diciendo que, por un lado, los gentiles, la persona gentil, quiere decir, aquellos que están fuera del camino de la fe. Aquellos que no cuentan con la palabra y la voluntad de Dios en su vida. Que hacen sus planes y, digamos, que desarrollan su vida entera sin consideración ninguna a la palabra de Dios. Estos son los gentiles. El incrédulo, por tanto, la persona que vive al margen de Dios. Estos tienen comúnmente, y no quiere decir eso cada individuo, no quiere decir, estamos hablando de un colectivo, estamos hablando de una especie de gran masa de gente que tiene como principal objetivo las cosas materiales de este mundo. Bien, eso quedaba ahí, ¿verdad? ¿Os acordáis que esa era, digamos, la idea principal que el otro día estábamos considerando? Y, por otro lado, como frente a esa especie de afán de acumular cosas, de tener en esta vida, diríamos, esa gran cantidad de riquezas, hay otro propósito distinto. Hay una alternativa distinta que es la de aquellos que se ocupan en el reino de Dios y de su justicia. Así que, esta es la cuestión que hoy vamos a considerar principalmente, porque en el versículo 25 en adelante, ya tenemos, pues, el planteamiento, cuando el Señor dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo o qué habéis de vestir? Porque, dice, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Esa es la reflexión que el Señor nos hace. Fijaos que aquí se contrapone la palabra vida, la palabra vida, con una serie de cosas materiales, que es el alimento y el vestido. Y la vida es más que eso, incluso el mismo cuerpo, también, cuando hemos de valorar las cosas que tenemos y las cosas con las que tenemos relación en este mundo, pues, hemos de considerar que el hecho de la vida misma, con lo que significa de actividades, con lo que significa del servicio a Dios, con lo que significa de las relaciones con las personas, la vida en sí, todo el conjunto de cosas que forma la vida, eso es mucho más importante que lo que dice aquí el alimento. Indudablemente que el alimento es importante. ¿Quién niega que el alimento es importante? Pues ya sabemos que sí, pero también es verdad que a veces le damos demasiada importancia. No digo, por desgracia, a aquellos que les falta el alimento. No es eso. Hay muchas personas en el mundo hoy que pasan hambre y vemos escenas dramáticas de personas que mueren de inanición y que están al borde de la desesperación por falta de lo mínimo de alimento. Entonces, a estas personas no se les podría decir esto. No podría ser ya un sarcasmo, ir a esas personas y decirles que no se preocupen por el alimento. No era esta la intención del Señor. No era esa la intención del Señor. El Señor no estaba dirigiéndose, en aquel momento no se estaba dirigiendo a personas que se estaban muriendo de hambre. Nunca les habría dicho el Señor a esas personas no os preocupéis por el alimento. No, se estaba dirigiendo a personas que razonablemente tenían de todo. No era una sociedad de la superabundancia, como en algunos lugares del mundo de hoy. Pero en aquel momento, y en Israel, pues la gente comía y normal. Y el hambre en sí no era una cosa amenazadora como hoy lo es en muchos países. Entonces, lo que ocurre es que cuando se habla del alimento, pues a veces hay una especie de afán por el alimento. A veces hay una especie de una cierta obsesión por el alimento. Y eso se nota demasiado y se le da una importancia extraordinaria a veces en ciertas culturas y en el pensamiento de ciertas personas. Y ya digo que no estoy pensando en los que tienen una necesidad real y urgente, sino en aquellos que viven una vida normal. Y aún así, se le da más importancia a veces a esto, a lo que es el alimento, que a otros aspectos de la vida. Y por eso el Señor quiere poner aquí las cosas en su equilibrio. La vida es más importante que el alimento. No hemos de estar tan preocupados, tan afanados, tan obsesionados. A veces, dice el Señor, con estas cosas como es el alimento, cuando realmente hay otras cuestiones mucho más importantes en la vida. Y a veces no nos ocupamos de esas cosas tanto. Incluso a veces hablamos demasiado del alimento. O hablamos demasiado de aquellas cosas que se refieren al alimento. Cuando en realidad hay aspectos de la vida que no los tocamos mucho. Aspectos, como he dicho, de relaciones, aspectos incluso culturales, aspectos de todo tipo. Lo que significa otras dimensiones de nuestra vida que necesitan una atención y no tanto en relación pues al alimento. Y el cuerpo lo mismo. No es el cuerpo más que el vestido. Puede ser que en la sociedad de hoy, que también en la sociedad más bien de carácter más opulento, con más posibilidades, pues el vestido también recibe demasiada importancia. Ya no estoy pensando pues en aquellas personas que vemos a veces, que vemos a veces en la televisión, vestidas con unos harapos y de una manera pues casi increíblemente pobre y humilde. A esta persona tampoco le podríamos decir, no te preocupes del vestido. Porque realmente es que no tiene ya que preocuparse, no tiene nada. Pero el término medio de la gente, la gente en el término medio sí que se preocupa demasiado, tal vez a veces, por eso. Y hay otros aspectos de lo que es el cuerpo que Dios nos ha dado que tienen más importancia. Por ejemplo, la salud. La salud corporal. A veces hay personas que se preocupan mucho por su apariencia en el vestir y no se preocupan por la salud. En ciertos aspectos de que pues a través de determinados vicios beben demasiado, fuman demasiado o hacen otras, comen demasiado. Otras prácticas que el cuerpo lo puede ir sujetando, lo puede ir resintiendo. Y eso, indudablemente, pues no es admisible. El cuerpo es un valor importante como creación de Dios. Debemos cuidarlo. El cuerpo no es sólo la apariencia que nos dé el vestido o la elegancia, sino cosas internas que no se ven. Como he dicho, de salud, de higiene, de estar en forma, de poder tener nuestras fuerzas preparadas para el servicio al Señor. De manera que esto es lo que importa. A veces quiere decir el Señor con esto. Nos preocupamos demasiado en lo que es más superficial, en lo que tiene menos importancia y no tanto en otros aspectos de la vida, incluso de nuestro físico, que en esas cosas que son más bien pasajeras y ciertamente superficiales. Entonces, hay otra cuestión que este versículo 25 nos propone, nos hace a lo largo de todo este pasaje, porque se repite varias veces la palabra afanarse, diciendo, no os afanéis. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Pues bien, es la preocupación con obsesión. El desvivirse por una cosa. El desvivirse. Ese afán que muchos ponen, ya sea en la acumulación de las riquezas, ya sea en el bienestar, ya sea en la comida, ya sea en el vestido, en otras otras cosas que pueden formar nuestra vida temporal, ese afán, pues, no le deja a uno vivir tranquilo. Y sabemos que, sobre todo, pues, en esta parte del mundo, en la parte del mundo más favorecida, que tiene más medios, más recursos, etc., más desarrollada, pues ahí hay una gran cantidad de gente que muere antes del tiempo, diríamos, antes de lo razonable, muere por ese afán, por esa especie de desvivirse por las cosas materiales. Ahí vemos, pues, a esos ejecutivos de empresas grandes, ahí vemos a esas personas que están afanadas en la bolsa y en otras cosas, y siempre continuamente con esa especie de inquietud, de intranquilidad, por ver lo que ocurrirá, por sus bienes materiales, y no tienen paz, claro. Están viviendo en un afán continuo. Y luego, de repente, un día, pues, de repente, un día viene y el corazón le falla. Y se acabó todo. Se acabó el afán. Se acabó el afán. Pues así, todos conocemos personas así, ¿verdad? Que parece que no pueden ni dormir. Por tanta preocupación que tienen por esas cosas. Más que preocupación, una obsesión. Y el Señor aquí nos está diciendo, no seáis así, no hagáis eso, no viváis de esa manera. Como diciéndonos, no hay ninguna cosa en esta vida de esas cuestiones, de las riquezas, o del alimento, o del vestido, o de todas esas cosas externas, no hay ninguna de esas cosas que merezca la pena el desvivirse por ellas, el matarse por ellas. Ninguna de esas. Vale, la pena. Hemos de pedir al Señor, por supuesto, y eso la Escritura nos lo dice, claro, que nos dé el pan de cada día. Lo habíamos visto ya en la oración del Padre nuestro, que nos dé el pan de cada día. Significa que nos dé lo necesario, que tengamos, como dice también el apóstol Pedro, que tengamos con qué cubrirnos, Pablo también, y con qué alimentarnos. Que tengamos lo necesario y ciertamente que Dios en su providencia puede darnos más. Que Dios puede derramar sobre una persona lo que Él quiera. Pero eso es un acto de su gracia y de su soberanía, es un acto de la providencia, y Dios puede cuando quiera hacer eso con quien quiera. Pero lo que dice aquel Señor es que no nos afanemos por ello. No vale la pena. No da la felicidad, no trae la felicidad eso. Al contrario, mucha gente lo pierde todo, precisamente por querer ganar eso. Y entonces viene esa reflexión que viene en los versículos 26, 27, 28, etc. Hasta prácticamente estos 30. Esos versículos que son una comparación. Para que nos ayuden a pensar. Que nos ayude a pensar a nosotros en lo que hace la providencia divina. Es decir, que Dios tiene cuidado de las cosas que ha creado y tiene cuidado de su pueblo en particular. Tiene cuidado de su pueblo. Es verdad, y hemos de reflexionar con esto. Muchos podrían pensar y decir, bueno, pero también ha habido y hay creyentes que pasan necesidades, incluso, no solo necesidades, sino que están entre esos que mueren de hambre. ¿No es verdad que hay creyentes que también mueren de hambre? Claro, es verdad que sí. Ha habido y los hay. Pero hemos de reflexionar aquí varias cosas. En segundo lugar, vivimos en un mundo donde la acción del mal, la acción del pecado y la acción de la rebeldía contra Dios están estorbando enormemente el curso de los hechos de la providencia divina. Por lo tanto, no nos olvidemos que la acción satánica también se manifiesta en traer sobre el mundo miseria, lamento y tristeza. A través de todo. A través de guerras y catástrofes. A través de hambres. Y también que los juicios de Dios intervienen de esa manera. También muchas de esas cosas que ocurren son juicios de Dios en determinados momentos de la historia. Es verdad que aquí se entremezclan varias cuestiones. Hay por un lado ese juicio de Dios. Hay por otra parte lo que significa el estorbo que la acción satánica está operando en el mundo. Todo eso está ahí. Lo estamos viviendo continuamente alrededor nuestro. A veces no sabemos decir si esto proviene de una acción satánica o es directamente un juicio de Dios. Eso no nos corresponde a nosotros porque ignoramos muchas cosas. Pero siempre hemos de saber que la soberanía de Dios y la providencia de Dios lo están guiando todo por encima de todo. O sea que por encima y sobre todas las cosas siempre hay unos propósitos divinos que llevan al fin de las cosas. Por esto en el mundo tendréis aflicción se nos dice en la escritura no solo refiriéndose a persecuciones y al insulto por el hecho de ser discípulos de Jesucristo sino también la aflicción común a las gentes de este mundo. Eso también toca a los cristianos. También toca al creyente en muchas ocasiones en la historia. Por eso hay cristianos que sufren, que sufren no ya por persecuciones y por la fe. Sufren por otras cosas, sufren de epidemias y enfermedades y hambres y inundaciones y terremotos. También afectan a los creyentes, claro. Porque estamos mezclados como iglesia de Dios con el resto de las gentes. Y por lo tanto cuando hay un terremoto en una población, pues también mueren cristianos. Y cuando hay hambre en un país también mueren cristianos. Y si hay una epidemia terrible de cólera, pues también mueren cristianos. Pero eso no niega que haya un cuidado de Dios por encima de todas las cosas. Y que eso está en relación, indudablemente, con el hecho de que la gracia divina, la gracia divina, nos ampara y nos protege a lo largo de nuestra vida. Lo que el Señor quiere es que aprendamos que en medio de todas estas cosas, aún así, no nos afanemos. Si nos toca sufrir, pues acordémonos de la experiencia de Job y de otros muchos que también sufrieron. Sufrir, hasta los más poderosos sufrieron. También Abraham sufrió y también David sufrió. Todos, en cierta manera, estamos expuestos, como estamos expuestos a la muerte en cualquier momento. Pero lo importante es, no os afanéis, dice el Señor, no os afanéis. No viváis con esa especie de preocupación continua, desviviéndonos por causa de las cosas materiales. Por eso el versículo 31, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahí está lo importante, el Señor sabe que tenemos necesidad. Y esa necesidad que Él conoce, pues, la suple y la mitiga de maneras diferentes a lo largo de nuestra vida. Y podemos decir que así el pueblo de Dios y la inmensa mayoría de la gente, de los que invocan el nombre del Señor, puede decir que el Señor realmente nos cuida. El Señor nos cuida. Lo importante es que en el versículo 33 se ha puesto el orden de las prioridades. Y esto es lo que tendría que quedar más claro de todo este pasaje en nuestra mente. El versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Esto ha de calar profundamente en nuestro corazón. Es decir, las prioridades en la vida. ¿Qué cosa hemos puesto en primer término en la vida? Aquí dice que ha de ser el reino de Dios y la justicia. La justicia de Dios. El reino de Dios significa el ámbito del dominio y la esfera de la influencia de Dios en la vida entera. Su iglesia en este mundo y el reino de Dios en los cielos. Buscar el reino de Dios. El reino de Dios o el reino de los cielos, que es una misma expresión prácticamente. Y que nos empuja a mirar pues a otra dimensión distinta. Si, también en las cosas temporales, también en las cosas materiales, todo entra en el ámbito de la soberanía de Dios. Ya dijimos que no hemos de aceptar esa especie de dicotomía entre lo material y lo espiritual, ¿no? Porque todo pertenece a Dios. Todo. Pero las cosas temporales son temporales y las cosas eternas son eternas. Y el apóstol Pablo también nos habla de eso en términos muy claros. Cuando habla a los corintios sobre esto, y cuando habla a los sirupenses y en otros lugares, habla con este concepto de que diferenciemos entre lo temporal y lo eterno. Y que diferenciemos también en aquello que es pasajero y en aquello que permanece. Por lo tanto, la prioridad es ser el reino de Dios. ¿Nos interesa o no nos interesa más que las otras cosas? El reino de Dios. Esa es la pregunta. Porque a veces, indudablemente, que arrastrados por las preocupaciones de esta vida, por las necesidades de esta vida, por nuestros trabajos, por nuestras relaciones, por nuestros problemas personales, siempre arrastrados por todas estas cosas, a veces perdemos de vista que existe ese reino al que nosotros, por otra lado, queremos pertenecer. Entonces, pues, vamos a ocuparnos de ese reino, de verdad. Vamos a ocuparnos de ese reino, buscar ese reino, dice la Escritura. Es decir, pretender eso, una relación íntima con las cosas del reino de Dios. Y la justicia, es decir, todo lo que pertenece a la rectitud del reino, la rectitud que Dios imparte y la rectitud que Dios requiere. Requiere la justicia del reino de los cielos, o del reino de Dios. Todo lo demás, Dios lo irá añadiendo. De manera que, el día de mañana, esa gran preocupación, siempre, para todos. No solo porque es un interrogante y nos preocupamos por las cosas materiales del mañana. Pues mañana tendré trabajo, tendré dinero, tendré casa, tendré alimento. Mañana, siempre esa pregunta, ¿verdad? Hoy lo tengo, pero ¿y mañana? ¿Y mañana? Y esa es nuestra preocupación siempre. Porque no sabemos, ignoramos mañana. En el Salmo 31 hemos leído antes una frase que es importante, el salmista, David. Es un Salmo, además es un Salmo muy adecuado para leerlo en relación con este pasaje. Es una declaración de confianza de David. ¿Verdad? Y una de las cosas que dice en el versículo 15, 31, 15, dice, En tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Vaya como ese mañana. ¿Por qué dice el Señor, no os afanéis por el día de mañana? Porque Él dice eso, porque sabe que Él tiene el control de nuestros tiempos, de nuestros días. ¿Quién puede añadir a su vida, a su vida un codo? ¿Quién puede añadir a su vida un codo? ¿Quién puede alargarse un codo? Esta es una importante cuestión, ¿verdad? Cuando dice aquí el Señor esto. Fijaos. Como lo dice el Señor en este pasaje, en el versículo 27, en la versión textual, dice, ¿Quién de vosotros puede, afanándose, añadir sobre su estatura un solo codo? ¿Verdad? No podemos añadir esos 30 centímetros. Y como dice literalmente aquí, en el versículo 27, en una nota, ¿Quién puede añadir un codo a su vida? A su vida, no ya a la estatura, sino a nuestra vida. Estamos hablando, ¿no?, del tamaño físico tanto. No estamos bien refiriéndonos al tamaño físico, estamos hablando, sobre todo, del mañana. ¿Quién puede añadir a su vida un poco más? ¿Quién puede añadir más a la vida? Es decir, el Señor tiene fijado nuestros días. Y nadie puede añadir ni un segundo. Nadie puede añadir nada. Por lo tanto, estamos en las manos de Dios y debemos recapacitar sobre eso profundamente. ¿Cuidando y haciendo lo que él tiene prescrito? Claro que sí, pero sin el afán y la preocupación. Hermanos, por lo tanto, creo yo que ahí es donde reside una de las cuestiones más importantes en el tiempo de hoy, en el mundo de hoy. Por lo tanto, las gentes que andan a veces desesperadas de acá para allá, con ese afán, con esas preocupaciones, con esas luchas, con esas torturas internas que llevan dentro por tener más, por poseer más, por vivir mejor, etcétera, etcétera. Y al fin de cuentas, como digo, de repente un día se han muerto. Y ciertamente se morirán. Nadie puede añadir más, ni puede tener más. Todo tiene sus límites. Es mejor que todo ese afán lo pongamos en buscar el reino de Dios. Es mejor que todo ese interés lo volquemos en el reino de Dios. Eso queda, eso permanece. Y en el reino de Dios hay paz, hay justicia, hay amor. En el reino de Dios está la verdad, en el reino de Dios se encuentra la felicidad verdadera. Eso es lo que debemos buscar. Dar al Señor que su Espíritu nos guíe para que verdaderamente lo hagamos de esa manera. Que el Señor os bendiga. Amén. Gracias. Gracias.